Llegamos con el favor de la cuña Te vuelto a escuchar, al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir, la nostalgia a mi ser Sin poder evitar, un lamento de amor Sin ti, y aquí estoy Esperando por ti, sin poder entender Que te hizo alejarte de mi Aquí estoy Quiero ver si por ti, te decides volver Y creer, es posible empezar Una vez más Desde el estado de San Luis Para el mundo Quiero ver si por ti, sin poder entender Te vuelto a sentir, el deseo de hablar Y decirte, que te amo Que no puedo olvidar, esos días de ayer Hay momentos que ya, no me puedo calmar Sin ti, y aquí estoy Esperando por ti, sin poder Quiero entender, que te hizo alejarte De mi Y aquí, y aquí estoy Quiero ver si por ti, te decides volver Y creer, y creer, es posible empezar Una vez más Y aquí estoy Quiero ver si por ti, sin poder